No guarden el traje de baño para la siguiente semana. El 28 es el último viernes de mes, entonces los chavitos no tienen clases. Se va a juntar con el lunes primero de mayo, entonces se va a armar un megapuente. ¡No me digas! Sí, va a estar bueno, ¿no? Vamos haciendo planecitos, ¿qué les parece? ¡Lanecitos! Tenemos que venir a trabajar. Bueno, oigan, vamos a platicar historias como de la señora Silvia Pinan, como historias de casos de la vida real. Vamos a platicar acerca de una pareja. Ella se llama Selena y Joseph Quiñones. Ellos se casaron en Estados Unidos. ¡Ah, qué bonito! ¡Bien allá arriba! ¡Bien, muy bien! Se tardaron un poco. Ahí la llevan. Se casan, imagínense, se casan. A los 10 años de casados, dicen, ¡qué aburrición! ¿Por qué no nos hacemos un examen genético? En Estados Unidos está usando mucho últimamente hacerse exámenes genéticos para ver cómo de dónde vienen tus raíces. Porque muchas veces crees que traes sangre española o francesa o irlandesa, o eres nativo y a la mera hora no. Entonces, la gente en Estados Unidos está, pues, haciéndose mucho estos exámenes. Sí, están de moda. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el resultado que arrojó este examen de ADN fue que estos esposos no solamente, pues, eran pareja, sino también eran... ¿Hay el efecto de tenelovela? ¡Tan, tan, tan, tan! Y acá su mim, pum, pum. Eran... Sí, podrían haber sido de Monterrey, porque eran primos. ¡No! ¡Oh, no! Imagínense. Se dieron cuenta a través de este examen que eran primos. Después de casi 10 años de casados, ahorita ya tienen 17 juntos, después de tres hijos juntos, se dan cuenta que son primos. Este examen arrojó que eran afortunadamente no primos de primer grado, sino que estaban entre el segundo y el séptimo grado. ¡Ah! Que ellos podrían ser primos. ¡Buen! Bueno, bueno, bueno. Pudo haber sido peor, ¿no? ¡Ah, bueno! No, con eso no sale cola de marrano. ¿Todavía no? ¿No? ¿Segura? ¡Segura! O sea que si a la prima se la rima así, todo... Depende el grado. Depende el grado. De segundo para arriba, si se puede entonces. Pero, ¿quién sabe? Pero bueno, afortunadamente, pues, estos señores no han tenido mayor problema. Ellos decían, pues, ¿qué hacemos? O sea, ya llevamos 10 años de casado, ni modo de separarnos. Pues ya, afortunadamente, sus tres hijos, pues, están bien de salud, no presentan ninguna alteración genética, afortunadamente. Y, pues, ella ahora escribió un libro, lo acaba de publicar, contando esta historia. Y lo desafortunado de toda esta situación es que mucha gente, pues, le empezó a decir, ¿cómo para qué cuentas esa cosa tan desagradable? ¡Ay! Pues, no sabía. Mucho hate en las redes sociales. Es increíble. Pero es que yo sí había pensado que eso va a tener que suceder y sin quemarte el contenido, pues, pero con tanta donación de esperma. Sí. Entonces, luego no sabes, tú te conoces, que no sé qué, que en una aplicación, y es tu hermano. Y es, pues, tu hermano. Y eso nos lleva precisamente al segundo tema, que van muy de la mano, porque fíjense que en Países Bajos están demandando a un joven. Este joven está... Tiene 41 años, es músico, y él se llama... Sí, está muy joven, tiene mi edad. ¿Qué pasó, hijo? No, pero es inédito...